Vale, gente, ¿listos para más juegos altamente tóxicos y malos? Yo sí, ¿ok? Nací listo para esto. ¡Oh, my God! Tenía... Ah, estaba haciendo mi miniatura de Lava King. Uy, sí, ya está muy creíble. Primer juego, esperando a que funcione esto y no voy a explotar el PC, ¿ok? Activar inicio de sesión. No gracias, muchas gracias, pero no gracias. Crear y modificar. Ok. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien, Otem! Es que me da cosa siempre andarle poniendo... No sé para qué. El juego te pide... ¡A la verga! ¿Qué pasó? Ok, este juego se llama Save the Girl. Básicamente trata de salvar a la chica. Mejor explicación del 2021, ¿ok? A ver, ¿cómo salvarla? ¿Está amarrada? ¿Tenemos tijeras? ¿O tenemos encendedor? Encendedor, obviamente, ¿ok? Esto más lógico del mundo. ¡Oh, 100! ¡Oh! A eso se le llama estrategia. Vámonos por lo lógico. Está bien, vamos por lo lógico. Digo yo, ¿ok? Tijeras. Ya, vete. ¿Es hombre o mujer? Le estoy dudándolo en este momento bastante. ¡No! ¡No, anuncios, please! Tutorial de cómo quitar anuncios cuando estés jugando y estés grabando, si eres youtuber. Desabilitas el internet. Listo. En una PC, obviamente. Si estás haciendo string y solo tienes una PC, no lo hagas. No te va a funcionar. ¿Cómo? Nivel 2, muchachos. Nivel 2. Vale, salimos de acá porque estábamos secuestradas por, obviamente, secuestradores. Obviamente. Tenemos un hacha y un palo. ¿Eh? ¿Pero y el palo de qué me sirve? Let me out. ¡Habato, hijo! ¿Cómo abre esta puerta? ¡Hachazos! Así se abre, ¿eh? ¡Oh, my God! Estoy mamadísima. Tenemos una araña. Esta cosa me puede matar, ¿eh? Tenemos una cubeta y una tabla rota. La tabla rota, amigos. ¡No! A ver, es que la cubeta para mí no tiene sentido. A ver, ¿y qué hace la cubeta? Era una cubeta con concreto. Es que no me lo puedo creer. Es que es mentira. ¡Es mentira! ¡Ah, bueno! Me dieron el putitraje, amigos. Muchas gracias. Me quedo con el que tengo. ¡Oh, my God! Mi secuestrador, amigos. ¡Oh, my God! Me secuestró un unicornio estúpido. Vale, podemos apagar la tele o ponernos una caja. No va a sospechar. No va a sospechar, 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 no va a sospechar. ¡Qué chingados! ¡Tómala, bro! ¡Ya! Está demasiado fácil el juego. ¡Help! ¡Oh, oh, oh, oh! Esperen, tenemos que buscar algo rápido, ¿no? Silla, sillón, sillón. Está demasiado oscuro. La lámpara. La lámpara. O sea, es que no veo otra. ¡Oh, no! Un perrote. ¿Le puedo dar un gallo que hace ruido o un jamón? Decisiones difíciles en la vida, ¿ok? ¿El jamón o el gallo? El gallo. ¡Oh, no! ¡Ay, mi Virgencia Santa que estás en el cielo! ¡Santifica o sea tu nombre! ¡Ayuda! ¡Ah! Me retroceden hasta aquí. Vale. Sofá. Lámpara. Un jamón. Vale. Historia 1 completa. Esto fue demasiado rápido, ¿eh? Ok, amigos. Esto está a punto de explotar, obviamente. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale. Una toalla. Eso sí, no me ahogo primero. O un ventilador. ¡Oh, my God! No lo sé, amigos. ¿La toalla? ¡Ah, claro! Claro, si el humo no va a salir con el ventilador. A ver, si tenemos un incendio ahorita y encendemos un fósforo por una fuga de gas, va a valer madres, ¿eh? ¡Ay! Estoy haciendo unos chilaquiles, amigos. ¡Ay, se me quemó! ¡Oh! ¡Oh, jesucristo! El Titanic, amigos. ¿Fue una tienda de acampar? ¡Eh! ¡Es buena! Ah, era la respuesta correcta. Ah, tiene mucha hambre. Podemos pescar con un arpón o con una caña de pescar, obviamente. O sea, según el juego, lo lógico es que en vez de una caña de pescar, agarres un arpón y te empiezas a madrear con los peces. ¡Oh, no, amigos! Un tiburón. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tiburón! ¿Qué está pasando? ¿Lo puedo matar con un jamón? Seamos lógicos. ¡Ah! Olvídenlo. Podrá haber un tiburón, pero Cristo tiene más poder, amigos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Oh, my God. A ver, tenemos un palo y tenemos una lanza. Pues yo creo que la lanza, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿y con el palo qué vas a hacer? ¡Oh, no, hermano! ¡Oh, no, hermano! Llegó el jefe de la tribu. Pito para ti, ¿eh? Pito para ti. Una paleta pescado. Ten. Te regalo una paleta. ¡Ja, ja, ja! Oh, help, help. Ah, ¿podemos hacer una fogata o ponernos en traje de baño? Ahora resulta. Yo digo que los fuegos artificiales van a traerlo más, ¿no? No me lo creo. No me lo creo. Estoy pasándolo demasiado rápido, siento yo. Nivel 9. Bosque de zombies. Espera, ¿cómo llegué de un avión a un bosque de zombies? ¡Oh, no! ¿Una pelota o una lámpara? La pelota. ¡Ah, no! ¡Es la luna! Ok, seguí sombre, mujer, lobo. Ok, no importa. ¿Saben qué? Voy a hacerme pasar por zombie. Es el plan perfecto. Yo pasaría así todo el rato. ¡Eh! Saqué los guchis, bro. Ah, no. Tengo que ver un anuncio para desbloquearlo. No, thank you. ¡Ayuda! No, estúpido zombie. No me va a alcanzar, ¿eh? Un arma y un frijol, al parecer. El frijol. El frijol. El frijol. ¡Ah! Es de plantas contra zombies. Ah, hermano. Me equivoqué de juego. ¡Oh, no, amigo! Pistola de agua, batería. Pistola de agua. ¡Oh, hermano! Estoy pensándolo realmente bien ahorita. ¿Por qué estoy tan guapo y hermoso? ¿Una máquina de hacer ejercicio o aceite? Aceite. No puede ser. Ya dejó de tener algo de lógica esto. Oh, my God, amigo. Medieval armor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O no es caca, amigos? ¿Lo trapeamos o hacemos que se haga de día? No sé en qué ayuda, pero... Ok. ¡Oh, shit! Fantasma. Aspiradora. Aspiradora siempre funciona. Ojo, tiene sus promociones el juego que me las anda tirando ahí en plan de... ¿Deberías de comprar esto? ¡Vámonos a la verga, amigos! Let's go, amigos. Nada me puede detener. Vienen por ambos lados. ¿Qué pedo? Acelerar. ¡Un zombie gigante! ¡Botón! ¡Botón! ¡No me lo creo! Ah, hermano. Se convirtió en el Optimus. Traje Gucci, amigos. ¿Alguien se pasó a este juego completo de pura casualidad? Le veo poca probabilidad de pasármelo. ¡Next juego, gente! Y Raze Story. ¿Un juego de borrar? Creo yo. Ah, vale. Sí, es un juego de borrar. Ok. La borro a ella, ¿eh? La borro a ella de mis pensamientos. Para que ya no me vea hacer el ridículo, ¿ok? Ok, amigos. Dos chichonas en la playa. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué es esto? ¿What? Son falsas, amiga. ¿Qué? ¡Qué chingados está sucediendo! Es hombre, seguro. Esta de acá es hombre. Vale, tenía 10 pesos. Esta y bolera, gente. Vale, estoy tocando una aquí de Nirvana, amigos. Creo que falta. Ah, hay que dibujar. Le voy a dibujar un pitote. No funcionó. Ahí está. No puedes dibujarle un pito. Qué juego tan aburrido. Ay, la pelota se le quedó atrapada. Ay, dos de cua, amiga. Bueno, fue borrar la rama, ¿no? Obvio. Ah, este es obvio. Hay que dibujar un pito enorme. No puedo argumentar nada ante esa lógica. A ver, esto cuenta como foco, ¿no? No, al parecer no. El juego es demasiado preciso, amigos. Les juro que el segundo que dibujé no era un pito. Era una bombilla en forma de pito. Es diferente. Ah, señor, usted trae drogas, ¿eh? Estamos en un aeropuerto. Esposas en el estómago. Ok, ¿eh? Andamos de sucias. A ver, una copa. Venía de alcohólica, ¿eh? Ojo. Perdí mi gato. Mi gato, el Timoteo. Está por acá, señor. No sea ridícula. Está aquí. O habrá que borrarlo todo. Ahí está el gato obeso. Vale. Le llevé un papel, creo yo. No le puse flores, ¿eh? Pero ¿sabes lo que le va a gustar? Me das asco. Eres un animal. Son flores, amigo. Son flores. No es un pito, ¿ok? No es un pito inmenso. Es, miren. Una flor. Ah, bro. Tiene que ser muy específica la figura. Oh, no, amigos. Tenemos una bomba. Borra el cable rojo. El cable rojo, dije. ¿El tiempo? Tenía más lógica el cable rojo, pero está bien. Se me cayó a mi lado. Déjame este dibujo. ¡Oh, uno inmenso! Este juego es antipitos, gente. Literal. No puedo dibujar nada que parezca un pito. Bueno, una bola. Ya está, bro. Qué aburridos son. Vale, tenemos un grano inmenso. Oh, Dios. Qué asco, ¿eh? Mejor me borro la cara, amigo. Vale, esto es una botella de vino, amigos. ¿Borramos el corcho? Pero no sé qué borrar exactamente. ¿El líquido? ¿El corcho? ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? ¡Ay, se me cae el agua! ¡Ah! El señor está en plan... ¡Ah! ¿Borramos el agua? ¿O algo así? Sí, y se enamoraron. ¿Cómo? Qué juego tan romántico, la verdad. No me lo esperaba. Ay, hijita, no, mío. ¿Y luego? ¿Le borro los lentes y se enamoran? El amor florece en este juego. Simulador de cómo conseguir una novia. ¡Ah, miren! La abuela está enojada porque voy a encuerar a clases. ¿Pero sabe qué le va a gustar a abuela? ¡Un pi... Vale, me voy a poner acá un... Camiseta de cholo, ¿vale? ¿Qué? Vaso de agua. ¿Le dibujamos un trapeador? No. Miren, puedo tener una idea por 200 pesos. A ver. ¿Qué? ¡No mames! ¡Le hago un cuadro y se dibuja un sol! ¡Tiene todo el sentido del mundo! Ok, encontramos unos zapatos. A perro los guchis. Hacemos un cuadro porque al parecer los cuadros solucionan la vida aquí. Es más complicado de lo que parece el juego. Vamos a ver. Según la lógica de esto. ¿Qué? ¡Un vestido! A ver, espera. ¿Qué lógica tiene esto ahorita dibujándole un vestido? Llegó el Alfredo a darme una flor. Pero la flor le faltó, amigo. ¿Sabes qué? Es esto. Es una flor, ¿no? Ahí está. Era una flor, amigo. El Alfredo es un romántico. Ok, se está declarando el Alfredo. Le falta un anillo, ¿no? Le faltaba un zapato. Oh my God, soy malísimo para este juego. Ok. Una banca. Le ponemos caca. A la pata, imbécil. Es obvio. Soy un ciego, ¿eh? Un pito. Aquí sí funcionó el pito. Ok. Increíble. Juego del año, la verdad. Voodoo Doll. Eh. A ver. ¡Vamos! Ahí está. Vale, tiene que funcionar esta vez. Boost Stop. Tap to Play. ¿Qué es esto? Sims 4. Le robaron el símbolo a Sims, ¿eh? Ah, vale. Se enojó porque le quitó la banca. Y tiene una muñeco voodoo. Se lo sacó del culo porque esto no estaba aquí, ¿vale? Oh. ¿Cómo? ¿Cómo le arranqué de la mano? ¿Qué pasó, hermano? Oh, my God. Bro, el juego es sangriento. No tenía ni idea. A ver, ¿quién se topa conmigo esta vez? Maldito. ¿Saliste antes que yo? Ahora sí. Te quedaste sin pi... No puedo, ¿vale? No puedo. ¿Sin pierna? ¡No! Mi carácter está más o menos ahorita. Estoy medio emperrada, pero medio, medio serena. Tu cabeza va a sufrir. Oh, my God. ¿Lo va a matar algo? Ah, le caí un rayo. Bueno. Día uno por la calle. Soy una mujer peligrosa. Ah, espera. Se cayó una maceta. Y ahora voy a decidir yo dónde le pega. En la pata. Ah, lo detuve. Ah, pude hacer el bien. Ando en modo buena hoy. Ando con mi bitch friend casi novio, amigos. Pero ¿sabes qué? Se va a quedar sin cabeza. ¿Qué? Oh, my God. Yo quería matarlo, bro. No enamorarlo. Ven nomás. Ven nomás. Te acaba de tocarme, pequeña rata. Ah, que llega otro. Era otra. Lo encontró con la Brittany. Solo puedo tomar venganza viendo un anuncio, amigo. ¿O sí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Esto ya me dio miedo. Ya me dio un poquito de miedo. Ah. Pobre Brittany. Hoy no era tu día, ¿eh? Tremendo juegazo. Joyita que acabo de encontrar. Y lo dejé sin... Pito. Eso es un buen juego. Podría meterlo luego en otro video siguiéndole, la verdad. Está bastante bien.